Acapulco, siempre Acapulco, Fuerte de San Diego, fortificación marítima que alberga hoy al Museo Histórico. En el siglo XVII, debido al constante ataque de piratas, los conquistadores ordenaron su construcción al ingeniero holandés Adrian Butt. En 1783 la obra fue concluida por el ingeniero Miguel de Constanzo, Fuerte de San Diego.